El expresidente Donald Trump no baja la guardia en Iowa, sigue haciendo una intensa campaña en el estado, a pesar de llevar un amplio margen sobre sus contrincantes. El equipo legal de Trump se prepara para defender ante la Corte Suprema su derecho de aparecer en la boleta electoral de Colorado. Solo quiero que sean justos, reaccionó Trump este viernes. La Corte Suprema de Colorado decidió vetar a Trump de la boleta por las acciones relacionadas con el asalto al Capitolio el 6 de enero. El presidente que se va a crear por primera vez, que va a impactar, por ejemplo, si un presidente o expresidente puede ser juzgado y encontrado que ha cometido un crimen ante la nación. Entretanto, Trump instó a sus simpatizantes a votar. Tengo esperanzas de que vuelva a ocupar la Casa Blanca, dijo esta votante en Iowa. Su visita se da en el tercer aniversario del asalto al Capitolio. Hoy se publicaron nuevas imágenes de ese ataque con momentos tensos. Que muestra a un policía apuntando a la turba y a congresistas republicanos tratando de calmar a quienes intentaban irrumpir en el pleno de la Cámara Baja. Trump se refirió ayer a los encarcelados por participar en el asalto como rehenes e insinuó sin pruebas que el FBI instigó el ataque. El Departamento de Justicia informó que más de 1.300 individuos han sido detenidos por la violencia en el Capitolio y los arrestos continúan este sábado. En la Florida, el FBI detuvo a estos individuos que el lunes comparecerán en corte. Por su parte, el presidente Biden recordó en su cuenta ex ante Twitter que el ataque al Capitolio puso prueba a nuestra democracia, pero resistió porque el pueblo prevaleció. Este sábado, el Comité Nacional Demócrata publicó anuncios impresos en Iowa recordando a los votantes los esfuerzos del expresidente Trump por anular las elecciones de 2020.